¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Pues sí, la verdad es un sueño hecho realidad, como bien lo decía Jan, creo que desde que empezó lo de Bobo Sports, tenía muchísimas ganas de hacer una aplicación, de hecho desde antes de meterme a la agencia, siempre he tenido ganas de hacer una aplicación que tenga que ver más conmigo, porque que no sea lo mismo de Twitter y que no sea lo mismo que subo a Instagram, que no sea lo mismo que subo a Facebook, y pues ya, por fin, es un sueño hecho realidad. Hoy se, ¿cómo se puede decir? Se inaugura, se lanza esta aplicación, con muchas cosas que nunca han visto en redes sociales, y mucho menos en Fox Sports. ¿No vas a estar conmigo? Sí. Es que iba a estar bien contigo. Perdón, me pasé el micrófono, aquí estoy. No, es por las fotos, porque luego siempre, no, queremos ver nomás el tema. Ok, sí, desde el principio, mucha gente me pregunta, ¿no?, para empezar, creo que una, que siete por ciento, digo, setenta por ciento de las personas que navegan en internet, lo hacen desde un celular, ¿no?, ya casi nadie lo hace desde una computadora, entonces, hay veces que yo veo que los fanáticos o las personas que me siguen me tienen en su celular con fotos, y creo que qué mejor manera de tenerme que con una aplicación donde pueden viajar conmigo, podemos platicar, pueden ver lo que pienso de algún partido que hay o de algún juego, entonces creo que en una aplicación podemos meter todo eso en uno. Bueno, yo, de repente, como, que seleccionaba lo que iba a poner en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque las personas que te siguen en esas diferentes redes sociales son completamente diferentes, y creo que ahora todo eso va a estar dentro de esta aplicación, además de cosas mucho más exclusivas y que, pues, la verdad, nunca he contado. Exacto. Bueno, bueno. Bueno, ahí está. El contenido, hay que, cabe resaltar que el contenido que va a haber en esta aplicación se está trabajando exclusivamente para eso, ¿no? Hay, es contenido muy cuidado, va a ser contenido de mucha calidad, obviamente, para todos los caballeros, para todos los fans, para todos los hombres que siguen a Jimena, a todos los chamacos calenturientes, por supuesto que van a poder ver a Jimena como les gusta, súper guapa, súper sexy, pero viviendo en muchos momentos, viajes, cosas que tal vez normalmente no ven de ella, en las redes sociales, comúnmente, como dice Jimena, o en la televisión. Y todo este contenido está pensado, trabajado y hecho exclusivamente para esta aplicación. Y, bueno, van a venir muchísimas sorpresas en términos de contenido en esta app. Sí, de hecho, estamos empezando, pero esto va a crecer muchísimo. Una de las cosas también es que yo quiero crecer el target. Sabemos que el 90% de mis seguidores son hombres. Y, pues, la verdad, a mí sí me gustaría crecer también, que las mujeres me siguieran. De repente, a lo mejor, las esposas, las novias de mis seguidores, porque además sí me preguntan a veces, que, ¿dónde compro esto? ¿Qué, cómo le hago para tener el pelo así? ¿Qué capestañas uso? Lo que sea, ¿no? Como ese tipo de tips, también me gustaría que las mujeres me siguieran y, pues, darles tips, por qué no, de belleza, de... ¡Cuidado, no te apresa! Me quedo yo solito. Además, creo que algo que pocos saben es, decía, tienen que conocer, y van a conocer más a Jimena, ¿no? Jimena es una gran amiga de sus amigas. Tiene muy buenas amigas. Es de las mejores, o la mejor amiga de Verónica Rodríguez, nuestra compañera en Fox. Tiene grandes amigas. O sea, es una chava, de verdad, y no lo digo porque está aquí, porque sea mi amiga, de un gran corazón. Y me parece que también eso es bueno que se refleje, sí en imágenes, sí en imágenes sexys, sí en un contenido y un material que sea interesante para todos. Pero sí es bueno que también se refleje eso. Que es una chava que le sabe hablar a las mujeres y que tiene buenas amistades y que te puede dar buenos tips y que puede saber dónde compra su ropa y que a veces diseña cosas. En fin. Así es. Y bueno, no sé si quieren conocer un poquito de lo que va a ser la app o cómo va a ser la app. Creo que por ahí se va a ver, ¿no? Esta es uno de los, ¿cómo se dice? Como las aplicaciones. Las aplicaciones. La carátula. La carátula. De lo que va a ser la aplicación. Este es el diseño. Y bueno, bienvenido a mi app. Ahorita ahí les escribí un poquito. Fotos exclusivas, que es lo que yo les decía cuando me vaya de viajes. O en algún momento algún shooting un poquito más atrevido también lo voy a poner ahí. Voy a hablar de fútbol americano, uno de mis deportes favoritos. Ahí lo de más mamacitas. Algunos habrán conocido este blog que tenía. Y entonces vamos a estar metiendo fotos muy parecidas a lo que hacía con más mamacitas. Ahí está la bienvenida para todos los que ya se quieran suscribir. De hecho, ya hay gente que está en Facebook Live. Así que ya pueden meterse y buscarla y ya pueden inscribirse. Sí, cabe señalar que tiene contenido. La mayoría del contenido es gratis, pero también tiene un contenido premium. Ahí pueden ustedes checar cuál es el contenido premium, cuál es el contenido gratis. Pero hay muchos momentos de Jimena, por supuesto con el fútbol americano, con el béisbol que está ahorita a tope. El fútbol americano que está a punto de empezar. Y por supuesto las fotos exclusivas de Jimena. Así es. Este es, por ejemplo, en un viaje que me acabo de ir a Los Ángeles, como ya lo decía Jan con Verónica Rodríguez. Ahí estamos. Y ese tipo de cosas es lo que voy a subir. O sea, muy natural. O sea, estamos asoleándonos subir las fotos, subir videos también. También, platicarles un poquito del viaje, no mucho. Me gusta, creo que a veces las imágenes dicen más que decir mil cosas, ¿no? En palabras, sí. Me gusta más. Entonces, poner un poquito una descripción y bastantes fotos y videos, como bien lo decía. Y lo del fútbol americano que comentaba Jan, soy una gran apasionada de este deporte, es mi deporte favorito. Y ahora que ya faltan cinco semanas para que arranque, vamos a estar poniendo picks y a lo mejor algunas recomendaciones para el fantasy, resúmenes. Entonces, esto es lo que les decíamos, las fotos exclusivas, es un contenido premium. Van a tener que pagar en algunos contenidos. Tenemos también para, va a ser al año, si pueden pagar como suscribirse al año o nada más ver ese shooting. Ese shooting que es mensual. Hay un contenido, ahí dice obviamente cada cuanto, con qué regularidad vamos a estar subiendo contenido premium. Pero puedes pagar una suscripción anual y por supuesto todos los meses vas a tener contenido premium. Sí, ya está en Apple Store y en Google Play, también para los que nos estén viendo en vivo. Ya sé, ya lo pueden descargar. Para Apple y iOS. Exactamente. Para iOS y Android. Oye, de hecho, por ejemplo, este tipo de cosas dentro de los shootings también va a haber, pues, el detrás de cámaras. Para que vean que no hay tanto Photoshop. Va a haber detrás de cámaras también. De casi todos los shootings que hagamos. Para que puedan ver cómo se hacen. Va a haber mucho detrás de cámaras. Por ejemplo, Jimena tiene planeados varios viajes, tanto de trabajo como de placer, en esta temporada de NFL. Y es muy divertido. Y WWE, por supuesto, el SummerSlam. Bueno, eso ya pasó, ¿verdad? No, el SummerSlam es en tres semanas. Ah, es que no estoy muy al tanto de la WWE, pero Jimena sí. El detrás de cámaras de todos estos viajes maravillosos que hace para los eventos deportivos. Me parece que eso también va a ser muy, muy interesante. Mucha gente siempre nos pregunta, ¿qué pasa detrás de esas coberturas que hacen de estos maravillosos eventos? Bueno, en el caso de Jimena, ahí van a poder descubrir cuánta tontería hace Jimena. Sobre todo para que me voy a Super Bowl, porque me voy aquí con Jan. Entonces, hacemos bastantes tonterías, la verdad. Y van a poder ver todo eso en esta aplicación, que ya pueden descargar. Y bueno, no sé, es todo. No sé si tengan como algunas preguntas. Hola, buenos días. Aquí es la de MBS. Hola. Sí, de repente era complicado porque yo decía, no puedo hacer también lo mismo que hago en Fox Sports. Porque si me quieren ver hablar de deportes, pues prenden la televisión. Bueno, entonces, ahorita que empieza la NFL, por ejemplo, sí voy a estar dando algunos resúmenes. Y que de hecho, ya lo he hecho durante dos temporadas. Resúmenes de los juegos, a lo mejor algunas recomendaciones para el fantasy, mis picks. Y eso va a ser de NFL. Y obviamente seguir toda la temporada hasta que lleguemos al Super Bowl. Que además, como bien dice Jan, somos unos bendecidos. Tenemos la oportunidad de estar en muchos eventos, de estar en muchos juegos. Y también llamarles, ahora que queremos, que vamos a ir con una marca a ver Raiders contra los 49. Pues llamarles también cómo se vive un juego de estos, ¿no? Y también cómo se vive un Super Bowl. Todo lo que tenga que ver con el deporte, obviamente lo voy a hacer. Pero no será exclusivamente NFL, también será otra disciplina. Claro, MLB también, porque de hecho estoy en el programa de MLB por Fox. Entonces también, seguramente vamos a hacer viajes con el béisbol. También haremos ahí algunas noticias. De WWE, forzosamente lo voy a hacer. Sí, cabe señalar que no es una app de deportes. Es la app de Jimena, ¿no? Sobre la vida de Jimena, sobre cómo vive ella el deporte de Jimena. Como les decía al principio, a nosotros, y en el caso de Jimena, no le toca ser analista ni es la conductora de una opción de deportes. Por lo tanto, me parece que estaría de más. Además, hay una sobre oferta en términos de resultados deportivos, resúmenes de un partido. Más bien es su visión del deporte y cómo vive ella el deporte, ¿me entiendes? Y tal vez un detrás de cámaras, o qué pasó detrás del partido 49ers contra Raiders, pues va a ser que fuimos a comer y que echamos desmadre y que, ¿sabes? Y que apostamos, o que tuvimos la suerte de conocer a algún jugador, o entrevistamos a algún jugador. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. El resultado ya lo vas a saber. El resumen ya lo vas a saber. ¿Me entiendes? O sea, en ese caso, me parece que no tendría por qué dar ese tipo de información. Como bien lo decimos, creo que somos unos bendecidos, y a veces tenemos la oportunidad de estar con los protagonistas del deporte, ¿no? Yo tengo la oportunidad de estar con casi todas las superestrellas, de Rob Ludo incluí, de llevarme con muchos de ellos, al igual que de fútbol americano. Entonces, ahora mostrarles a mí, no lo hago mucho en mis redes sociales normales, y creo que en esta aplicación lo puedo hacer. Gracias. A ti. Ximena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Rob Ludo. Hola. Primero que damos felicidades. Gracias. Por esta parte, y que compartes, digamos, un poco de lo que las mujeres en el deporte, hablando como comentaristas, muchas veces quieren saber cómo es. Veo que también dan los consejos de belleza y eso. Estos consejos, ¿vas a hacerlos tanto hombres como para mujeres? Porque, digo, independientemente del atractivo visual que vamos a tener en esta aplicación, obviamente también habrá mujeres que te querrán preguntar muchas cosas. ¿Cómo lo vas a combinar para las dos partes, sobre todo? Mira, la verdad fue una aplicación al principio pensada en mis seguidores, que como bien les digo, son 90% hombres. Entonces, nunca había pensado en darles consejos de belleza a los hombres, pero creo que es un buen tip. Muchas gracias. Pero creo que yo también quiero alargar como este target. No nada más quiero quedarme en la chica sexy que le gusta a los hombres porque le gusta el deporte y porque tiene el cuerpo de tal manera. No, también quiero que las mujeres me sigan, porque yo también me he dado cuenta que los hombres me preguntan mucho acerca de ejercicios o de ropa o de cosas que uso para sus novias, para sus esposas. Entonces, sí quiero muy poco a poco, no de repente quiero ser Yuya o quiero ser Kim Kardashian, o sea, como dedicarme nada más a la belleza porque la verdad nunca he hecho eso. Entonces, muy poco a poco sí me quiero meter en estos temas. Y los precios, perdón, de las aplicaciones, ¿cómo va a ser, perdón? Va a ser, si tú quieres tener este tipo, por ejemplo, el de, voy a enseñar un viaje que tuve a Tulum, que son fotos muy sexys y la verdad muy bonitas. Va a costar 80 pesos si quieren ver ese, ¿cómo se puede decir? Ese shooting. Pero si quieren ver todo durante todo el año, que todo sea, tener como todo el premium, va a costar 500 pesos al año. Hola, Alex Olivares de Audiorama. Fuera del detrás de cámaras y shooting especiales, ¿habrá otro contenido adicional en el premium? ¿Algún plus? Pues es que va a haber de todo. Digo, para los que me conocen desde que he empezado a hacer esto, y sobre todo en redes sociales, de repente enloquezco, ¿no? Digo, empecé haciendo lo de más mamacitas. Entonces, lo que se me ocurra es lo que vamos a hacer. Obviamente, la base van a ser fotos y van a ser videos más, un poco más atrevidos o más locos, que luego no me atrevo a hacerlo ni en Facebook, por los comentarios, o a lo mejor en Twitter, porque Twitter lo uso, es como más noticioso, o en Instagram, que también te frenan un poquito. Y creo que aquí no, aquí podemos enloquecer, aquí podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Estamos trabajando también con muchos socios comerciales, para hacer promociones y darle cosas especiales, probablemente a los socios premium, eventualmente alguno se vaya de viaje con nosotros, mediante alguna promoción y demás, pero todas esas cosas van a ser extras. Lo importante también es decir que el socio premium, lo que tiene derecho, evidentemente, es el material, lo que estamos prometiendo hoy en día es este material, que no va a faltar, ¿no? Vera Jimena, súper guapa, súper sexy, en diferentes conceptos, viajes, eso es de base. Pero de que va a haber mucha cosa para el premium, va a haber mucha cosa para el premium. O sea, simplemente vengo de un viaje con un socio comercial en Costa Rica y ya nos hizo una propuesta tremenda para poder estar ahí y darle cosas a los seguidores de Jimena, ¿no? Entonces, sí, va a haber muchas cosas, muchas sorpresas. Y bueno, aprovechándote, ¿puede ser como la primera opción, la primera aplicación para Bobo Sport? ¿Puede ser para los demás conductores o los demás talentos? O sea, sin duda, sin duda es la punta de lanza de algo que nosotros queremos hacer como compañía, que es generar nuestros propios contenidos. Pero no hay muchas Jimena Sánchez en el mundo. Hay una. Hay una. No, no, la verdad es de las cosas. O sea, como la app de Jimena Sánchez, solo Jimena. Solo Jimena. Vamos a tener otros lanzamientos. O sea, pronto vamos a lanzar un canal con un amigo que se llama Yoshio Amaya, que muchos conocen, los que son apostadores y jugadores, tienen un Twitch que se llama Plays of the Week, conmigo, sobre apuestas, pero no es una app, es simplemente un contenido. Vamos a hacer muchas cosas en términos de generación de contenidos y para digital, propios, ¿no? Con nuestros talentos. Ya no de la mano necesariamente de alguna plataforma, de algún canal. Eso, en eso sí vamos a trabajar mucho, estamos trabajando muchísimo. Pero una app como la de Jimena, solo la reina Jimena. Gracias. ¿Alguien más? ¿Me quito para más fotos? Ya sabía ya. Antes de que me lo dijeran feo, lo dije yo solito. ¿Les quito la mesa? Sí. A ver, espérenme tantito. No sé si entendí bien, porque eso me gusta trabajo. Creo que les dieron, cuando ustedes pusieron su mail, les dieron un código. ¿Ese código? No. ¿Les van a dar un código? No. No. A ver, Sassu, por favor. Rápido. A ver, ven. Les tiene, Jimena les tiene una sorpresa. Les tengo una sorpresa que se las va a decir Sandra, porque me cuesta trabajo. Ustedes al momento de ingresar, pusieron su correo electrónico. Con ese correo electrónico, ustedes pueden entrar, ya sea dependiendo de la plataforma, del tipo de sistema operativo que tengan, a la tienda de Google Play o a App Store, descargar la app de Jimena Sánchez, poniendo como usuario su correo, y lo mismo como contraseña, su correo otra vez, van a poder usar la app durante 15 días de manera gratuita, para que ustedes exploren el contenido, lo conozcan, lo disfruten, y pues es una manera de agradecerles que, si les gusta, se puede hacer ver su presencia aquí, en... Jimena. Ay, ni yo tengo el primer primer aparte. Perdón. Jimena. ¿Temóles un pasito más al centro? Perdón. ¿Por qué? Sí. Ah, llego, no, 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 no. ¿Centro, centro? Jimena, aquí conmigo. a tu derecho aquí al centro a la derecha aquí al centro de este lado a tu derecha aquí al centro 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 aquí al centro